Lo último de la noticia con Magister Comunica Vamos con las últimas noticias de Venezuela y el mundo Estados Unidos insistió en que Maduro necesita pasos concretos si quiere aliviar sus sanciones El alivio de las sanciones para Venezuela estará vinculado a pasos concretos del régimen chavista de Nicolás Maduro Así lo dijo el asesor de seguridad nacional Jack Sujivan Cualquier alivio de sanciones que proporcionemos Tiene que estar vinculado a pasos concretos que tomen Maduro y las personas que lo rodean Así lo dijo Sujivan Los comentarios de Jack Sujivan se producen después de que Maduro recibiera a altos funcionarios de la administración de Joe Biden El sábado pasado para discutir la relajación de las sanciones a la industria petrolera Día después el chavismo liberó a dos presos políticos estadounidenses encarcelados Estados Unidos se ha entusiasmado con la idea de negociar directamente con Maduro Ya que busca aumentar la producción de petróleo y distanciar a Rusia de sus aliados Aunque aclaró que la importación de petróleo venezolano no es actualmente una conversación activa Estados Unidos no ha reconocido formalmente al régimen de Maduro desde 2019 Cuando brindó su apoyo a Juan Guaidó calificándolo de presidente interino legítimo Lo que resultó del viaje de funcionarios estadounidenses a Venezuela la semana pasada Fue la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que ahora están en tasas reunidos con sus familias Hay más ciudadanos estadounidenses todavía en Venezuela Lamentablemente estamos trabajando día y noche para tratar de sacarlos Así lo dijo Jack Sujivan Atención a la siguiente noticia Sigue la odisea Las colas para surtir combustible no se acaban en Mérida Las colas para surtir combustible en la ciudad de Mérida se acentúan cada día más Y es que en las últimas semanas en algunas estaciones de servicio Con la reaparición del combustible subsidiado por el estado Son miles los vehículos que amanecen en los alrededores de las expendadoras de gasolina Una megacola se observa en la estación de servicio ubicada en el sector Vuelta de Lola En la zona norte de la ciudad Y ocupa el canal de circulación lenta por toda la avenida Universidad de la capital merideña Aunque no es algo nuevo como todos sabemos Sigue el malestar entre los ciudadanos que arriesgan sus vidas pasando la noche encerrados en sus vehículos A merced de la delincuencia Atención a esto noticia de última hora Playas en Puerto La Cruz fueron cerradas por derrame de petróleo Un derrame de combustible se generó en una de las instalaciones de PDVSA en el estado Anzuategui De acuerdo con el reporte de PC El Morro Aproximadamente a la 10 am se recibió el alerta De la coordinadora de los guardavidas OPC1 Iliáis Lugo vía telefónica sobre el presunto derrame de hidrocarburos petróleo en Playa Canales Tras la evaluación se conoció que el vertedero se originó en la refinería Puerto La Cruz Por lo que se procedió al desalojo de los bañistas Igualmente se efectuó inspección ocular a Playa Lido Donde también se apreció la sustancia del llamado oro negro Por lo que también se inhabilitó la playa a los temporadistas Banderas rojas se colocaron en conjunto con los bomberos Anzuategui La policía urbaneja y seguridad ciudadana Después de realizar el recorrido desde Playa Lido hasta Playa Canales En conjunto con los organismos de seguridad Se acordó un cierre temporal preventivo de 72 horas Al uso de las playas afectadas por el material hidrocarburos petróleo Para evitar afectaciones a los usuarios Ok, siguen en sintonía Seguimos con más noticias que solo Magister Comunica te lo ofrece Noticias internacionales Ucrania inicia conversaciones difíciles con Rusia La nueva ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia Que comenzó hoy lunes está dando lugar a negociaciones difíciles Así lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Y afirmó que daría más información sobre su avance por la noche Tenemos que mantenernos firmes y luchar para ganar Para lograr la paz que los ucranianos merecen Una paz honesta con garantías de seguridad Para nuestro estado, para nuestro pueblo Y ponerlas por escrito en las negociaciones Unas negociaciones difíciles Así lo dijo Zelensky en un discurso por video Hoy ha comenzado una videoconferencia Entre las delegaciones ucranianas y rusa Todavía está en marcha Todo el mundo está esperando noticias Volveremos por la noche Así lo añadió el presidente de Ucrania Antes de Zelensky Uno de sus negociadores Mikhailo Podolia Que participa en las conversaciones Había dicho que la comunicación con Moscú Sigue establecida aunque es complicada La razón de nuestros desacuerdos Vienen del hecho de que tenemos sistemas políticos muy diferentes Así lo subrayó calificando el sistema ruso De la máxima opresión de su propia sociedad Se trata de la cuarta ronda de conversaciones Entre Podolia y su homólogo ruso Vladimir Medinsky Asesor del Kremlin Las tres sesiones anteriores se celebraron En las fronteras ucraniano-bielorrusa Y polaco-bielorrusa Esta nueva ronda se produce después De una primera reunión infructuosa Entre los jefes de la diplomacia rusa Y ucraniana en Turquía Ucrania dijo hoy temprano Que volvería a exigir Una tregua inmediata en los combates Y la retirada de las fuerzas rusas Casi tres semanas después del inicio de la invasión Que comenzó el 24 de febrero En videos La implacable represión policial rusa Contra los manifestantes Que rechazan la invasión a Ucrania La policía rusa continúa su feroza agresión Contra los ciudadanos rusos Que se manifiestan pacíficamente Contra la invasión en Ucrania En las principales ciudades como Moscú Las concentraciones han sido disueltas De manera brutal Detenciones, cacheos Y vigilancia de los móviles Vienen siendo medidas habituales cada día Y es que para Rusia Cualquier intento de protesta Contra las actividades bélicas Ordenadas por Vladimir Putin Son consideradas de delito Y por lo tanto motivo de arresto Desde que comenzaron las manifestaciones Más de 15 mil personas Han sido detenidas Amnistía Internacional ha denunciado Que la policía sistemáticamente No deja de dar palizas Promover humillaciones Y otros malos tratos A quienes consideran enemigos del pueblo Por el mero hecho De protestar contra la guerra Para los ciudadanos Ha quedado totalmente prohibido Usar las palabras como guerra Invasión o ataque Para definir Las acciones militares De Rusia contra Ucrania A pesar de que se ha bloqueado Toda información libre Desde que Putin Aprobó la legislación Que penaliza aún más El acto de difundir Información falsa Las redes sociales No dejan de difundir Decenas de momentos represivos Del gobierno de Putin A pesar de estas medidas represivas El Kremlin No ha podido impedir Que se hayan producido Protestas en 23 ciudades De todo el país Con un saldo De por el momento 850 detenidos Según el balance Elaborado Por la organización Civil rusa OBD-INFO En total Desde el inicio De la guerra Han sido arrestadas Más de 15.861 personas Según el registro De esta organización Y usted ¿Qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Llevándote lo último De la noticia Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos a romper La censura En este canal Compartiendo este video Contamos Con tu gran apoyo Recuerda Mi gente No cuesta nada Todos A difundir Vamos a hacer Viral Esta noticia Viva 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 Gracias.